El minuto es re mal Miren, así se echa mucha, miren, miren Esta chica puso Me traje compañía a Rosario y es un peluche Y yo le voy a responder Mejor compañía Soy yo, jaja Y miren, ustedes le ponen este mensaje Y se lo mandan así Son dos opciones O te bloquean O te bloquean O te la agarras Igual es una mina que yo ya me agarré Entonces como que me la va a responder Pero si es una mina que no conoces Y le ponés ese mensaje, no sirve Estoy teniendo un poco el domingo Che, para todo lo que me dijeron que era un virgen Por cómo le respondí a la minita Mirá lo que me puso la minita, miren Miren lo que me puso la minita Recuerda que yo le puse Mejor compañía soy yo Sí, pero no estás en Rosario Vos cómo ves viviendo solo en el depto ¿Te gusta? Le voy a poner Sí, me re gusta Pero más me gustaría No, no, ya tanto Chazo según yo no Sí, me re gusta Es amigos Es una rosarina Que la conocí en Mar del Plata Fue así Yo estaba streameando en Mar del Plata Y había una mina hermosa Mali Es la mina más linda Que me agarré en Mar del Plata Pero yo la vi Y dije A esta mina no le gustan las cámaras Entonces yo fui en stream Y le saqué la cámara Tipo le hice así Y le dije ¿Me pasás tu Instagram? Y leí mi celular Me pasó su Instagram La saludé y me fui Y después off stream A las 3 de la tarde Le dije Che, ¿qué onda? ¿Qué haces hoy? Esto que lo otro Y la vi Todo off stream Esa era la más linda Amigo La más linda Más, no sé lo linda que es Es hermosa A ver, Rosarina ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No, no sé lo linda que es ¿Quién es? ¿Quién es?